¡Everna! 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 Rafael es un personaje conocido acá en Chile, en los medios de comunicación. Él ha tenido participaciones muy destacadas a nivel nacional e internacional en el periodismo. Quien, igual que ustedes, alguna vez estuvo en su edad y estuvo en un colegio también estudiando. Ustedes no saben lo lindo que es para mí venir a una escuela con más o menos la misma cantidad de alumnos con que yo estudié cuando tenía nada de ustedes. Este mundo va a ser tan bueno como ustedes logren hacerlo. Como ustedes quieran hacerlo. Yo tengo la firme esperanza de que aquí, entre ustedes, esté el próximo Alexis Pánchez, el próximo Premio Nacional de Ciencias, el próximo Claudio Barrao, que es pianista. Lo primero que tienen que hacer ustedes es creerlo, creer que lo pueden hacer. Y segundo, es luchar por llegar a eso. Mi nombre es Maite Béas y estamos acá en la Escuela Fémica de Radio Buster para entrevistar a nuestro periodista de radio y televisión, Rafael Cabal. En una noticia salía que una cerveza le salió la vida en su estadía en Bactar. ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros estábamos en Bailar, con muchos otros periodistas, cubriendo lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irán. El departamento donde yo estaba tenía tres balcones. Estábamos grabando ahí, hacia un puente que se llama Alas Cumburillas. Y en un momento, llegaron unos amigos y los fuimos a saludar y dejamos la máquina, la cámara montada en un trípode como ese, la dejamos grabando. Y entramos, y el amigo que había entrado era un portugués y una italiana, que además venían también muertos de calor y dijeron, porque tomamos una cerveza antes de ir grabando, y cuando fuimos a sacar la cerveza del refrigerador, el tanque disparó contra el otro. La cámara quedó hecha pedazos, en el balcón le faltaban pedazos de concreto de este tamaño. Y los dos departamentos de abajo, que había gente grabando en el balcón, murieron dos veces. Si nosotros no nos hubiéramos llegado a tomar una cerveza después de saludar, probablemente habríamos estado en el balcón. Son las cosas que pasan en las guerras. Las guerras no son como los videojuegos. ¿A quién le gustan los videojuegos? Las guerras no se parecen en nada a los videojuegos. Los videojuegos son entretenidos y todo lo que ocurre que hay dentro de la pantalla. En las guerras, cuando la gente dispara armas del otro lado, hay gente que se muere o que a ella. ¿Qué opinan ustedes de las redes sociales? Son como un martillo. Si tú se lo pasas a un maestro, probablemente el maestro con un martillo va a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Cosas preciosas. Si se lo pasas a un mono, va a romper todo. Yo creo que el problema con las redes sociales es que hay muchos monos suyos. A mí me gustan las redes sociales como una forma de enviar y recibir información. Pero desgraciadamente lo más frecuente es ver gente insultando. Esos son los mormos con un martillo. Los que hacen estos artículos son los fredes. Cuando usted fue estudiante, ¿sintió alguna vez este miedo? El día que nos dispararon con el cañón del tanque al hotel, me tocó la cual fuera a mi habitación. Y me asomé por la ventana y vi que el tanque todavía ha picado. Pero cuando me di vuelta sentí que vos has parado en un veinteavo piso en el balcón y has hecho así. Y sentís que todo tu cuerpo te dice no, no, no. Bueno, ahí me pasó lo mismo. Y lo que hice fue darme vuelta y darle la espalda al tanque, que era lo que me daba miedo, hasta que se me pasó. Como la mayoría de los miedos que uno tiene, se pasan una vez que lo enfrentas. La lectura entretiene y desperta la inteligencia. Leer es saber. Saber es progresar, progresar es bienestar. ¿Sabes lo que pasa? Tú, frente a una película o a un videojuego, uno puede ver mil efectos especiales. Un millón de efectos especiales, son relíquidos. Pero eso está hecho con un computador. Y proyectado en una pantalla. Y el computador no tiene ni un milésimo de la capacidad que tiene tu cerebro. No tiene ni un millonésimo de la capacidad. Tu cerebro es más poderoso que cualquier computador. Y tu cerebro puede crear los efectos especiales más increíbles del mundo. Y la mejor manera de despertar esos efectos especiales es leer. ¡Aplausos! ¿Qué mensaje darían los estudiantes de la Escuela Jaime Larraín? A ver, yo les diría que sigan igual que ahora. Lean, estudien, pásenlo bien, disfruten, sigan sus sueños. Porque perseguir sueldos es fácil. Perseguir sueños es más difícil, pero es mucho más detener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!